la 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 tus chicas de acero qué tal amigos nosotros somos los videos y estamos ya en estados unidos de norteamérica este este 19 de junio domingo en columbus ohio donde vamos a estar en el del la música de los giles ya 30 años cumpliendo festejando tres décadas todos ustedes señores chica de acero gitana veneno estereofónica no te vayas de mí toda la música de los giles y nosotros somos los giles y todos los giles